... Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. El miércoles 15 de junio quedó inaugurada la flamante estación de servicio que el Centro Cooperativo Primario Las Rosas recuperó sobre las bases de un antiguo y tradicional expendio de combustibles en la esquina de Italia y Sarmiento, de aquella localidad santafesina. La remodelación del lugar y apertura de la estación, que funciona bajo bandera AFA y es la primera que abre la cooperativa a toda la comunidad, demandó una inversión de 7 millones de pesos. Bueno, hoy nos encontramos acá en la ciudad de Las Rosas, donde la cooperativa está abriendo un emprendimiento nuevo, una extracción de servicio. A nuestra espalda está una esquina que adquirió el Centro Primario Las Rosas. Para el centro va a ser espectacular, muy buen para inclusive para la comunidad. Esto demuestra, además, AFA, que siempre está presente, pensando no solo, bueno, para su asociado también, pero sino también para toda la comunidad. Siempre pensando en beneficio del productor y, en este caso, en beneficio también de la gente y la comunidad. Esto surgió hace más o menos tres años, cuando la dueña anterior de la estación de servicio vino a ofrecernos, vino a ofrecer a AFA si no estábamos interesados en comprar la estación de servicio. Lo tratamos en reunión de consejo y el consejo le pareció bien. Las Rosas, que es una ciudad de 15.000 habitantes, hasta el momento tiene una sola estación de servicio. Así que decidimos darle para adelante con el proyecto. A pesar de que va a ser de bandera blanca, marca AFA, nosotros vamos a estar vendiendo combustible de la marca Shell, de las cuatro variedades. Nasta Super, Comorasta Premium, Gasoy Común y Gasoy Premium también. En los 80 años que tiene AFA, por supuesto, el centro primario de Las Rosas tiene 60 porque nació después, siempre se trató de trabajar y de ayudar y fortalecer al grupo de asociados. Darles la palabra, que sea participativo y democrático. Es decir, todos nuestros esfuerzos se centraban en sus socios. Hoy, con este emprendimiento, lo extendemos hacia la comunidad. En este caso, a la comunidad rosense, como le decimos acá. Para brindarles un servicio, simplificarles un poquito lo cotidiano, porque se tienen que desplazar muy lejos la gente que trabaja en las cercanías y darle ese granito de arena que le falta a AFA para valor agregado. Si bien es cierto, AFA ya está trabajando en muchos emprendimientos, le queremos dar ese toquecito a la comunidad, que abarcamos comunidad y socios. AFA. Junto a la familia rural. Siempre.